Yo decía ya, ¿qué hago? O sea, ¿qué va a hacer de mi hijo en un futuro si mi hijo ahora con cinco años se está comportando así? Me dicen, vamos a darle terapia, terapia conductual. Pero las terapias me las programa cada dos meses. Yo, ¿cómo avanza un niño con una terapia cada dos meses? Comienzo a buscar ya a nivel privado. A mi otro niño yo lo tenía en una guardería. Y ellos tienen un espacio que yo le doy gracias a Dios y a ese centro, a la señora Cristina, a todos los que han tratado a mi hijo ahí. Ellos me ofrecen un servicio de psicología, terapia conductual, tener al niño allí. Pero me lo ofrecen por el precio de 18 mil pesos. O sea, eso es lo que vale realmente un tratamiento. O sea, a mí me parecía exorbitante porque era mucho más de lo que yo ganaba al mes. Entonces, tener que pagar eso en terapia, yo decía, wow, ni tejiendo yo la noche entera yo puedo pagar algo así. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Este programa, como siempre digo, tiene un compromiso social. Por eso tratamos de llevarles historias que de alguna manera nos permitan unirnos o apoyar alguna causa. En este caso vamos a hablar de la historia de una persona que llegó a la República Dominicana en busca, no del sueño americano, porque no es a Estados Unidos que estaba viajando, pero sí en busca de un mejor porvenir. Ella es de Venezuela y aquí en la República Dominicana le ha tocado vivir y sobrepasar una serie de situaciones muy difíciles. Ella se ha mantenido de pie. Gracias a Dios, hoy por hoy podemos decir que es una mujer resiliente, pero su situación yo sé que puede de alguna manera encontrar en ustedes apoyo, pero también mucha gente que está pasando exactamente por lo mismo o por situaciones muy parecidas. Así que bienvenida a este canal. Cruz, ¿cómo está usted? Hola, muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. Cruz, yo decía en la introducción que usted es venezolana, nació en Venezuela, ¿verdad? Así es. Cuénteme un poco de usted, ¿cómo llega a la República Dominicana, pero también un poquito de su vida en su país natal? Bien, bueno, yo nací en la isla de Margarita, una isla del Caribe que pertenece a Venezuela. Tuve una infancia súper chévere con mami, con papi en la casa, mis hermanos, seis hermanos varones. La única hembra y la más pequeña yo. Estudié mi colegio, el liceo, luego la universidad, decidí estudiar educación inicial allá en mi país, en la universidad insular. Luego de eso, comienzo a trabajar a nivel de educación allá. Mi primer trabajo fue encargada de una guardería en un gimnasio. Fue una experiencia súper bonita porque me lo ofrecieron una vez explicando mi tesis de grado. Y yo estaba súper contenta, wow, recién graduada, ya mi primer trabajo fue una responsabilidad bien grande, ya de encargada. Estuve ahí trabajando con niños y me enamoré del oficio. Ya luego empiezo a hacer una pasantía, bueno, se le podría decir una licencia a alguien que salió en el sector público. Una licencia. Una licencia, sí. En el sector público yo estuvo, no podía ir al trabajo y yo la estuve sustituyendo. Allí estaba contenta porque entrar al sector público allá y acá también y en cualquier lugar del mundo es un logro. Sin embargo, cuando vi mi primer cheque, me sentí muy triste porque yo decía, ¿cómo me voy a mantener yo con esto que me están pagando? O sea, le pagaba muy poco. Sí, por la situación del país. La situación del país estaba poniéndose súper fuerte la crisis allá en Venezuela. El dinero no nos alcanzaba. O sea, si pagábamos pasaje, no podíamos comprar cierta cantidad de comida o si comprábamos unos zapatos, tenía que ser cada cierto tiempo porque el dinero no alcanzaba. Entonces, un día estaba yo acostada y de repente sentí, quizás ahora mismo pienso que quizás fue Dios que me envió esa señal y dijo, bueno, yo quiero aprender a hacer unos zapaticos tejidos. Yo tenía nociones básicas de tejidos, pero me vino esa idea de yo voy a hacer unos zapaticos tejidos, unos converse, dije yo en ese momento. Al día siguiente agarré los hilos que tenía, comencé a practicar, hice unos zapatos verdes, horrible, 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 horrible. Alguien me vio tejiendo y me dijo, ¿tú los haces para vender? Yo sí, pero a mí mis zapatos no me habían quedado bien. O sea, eso era algo que no tenía forma. Mis zapatos quedó horrible, pero sí, yo le dije, me dijo, yo tengo a mi esposa embarazada, yo quiero unos zapatos tejidos. Y yo, claro que sí, yo te los hago. Y se lo hice. Recuerdo que lo vendí en 250 bolívares y más o menos ese era un cuarto de sueldo de lo que me habían pagado. ¡Guau! Sí, o sea, ponte que en el otro lugar me estaban pagando mil bolívares y yo vendí ese zapato en 250. Y yo dije, no, pero yo no voy a pasar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en un colegio, en una escuela, pudiendo tejer en mi casa. Cuando vendo esos primeros zapatos, llega alguien y me dice, yo quiero unos así cualitos, pero blanco con fucsia. Una cuñada, recuerdo. Yo así, yo te los hago. Y así empecé. En ese momento no teníamos la facilidad de ahora de YouTube, de que conseguimos todos los videos grabados, o sea, lo que yo hago ahora realmente. Pero comencé a ver las fotos y hacía lo que las personas me pedían. Me mantuve hace un tiempo. Conozco a mi esposo, entablamos esa relación. Decidimos tener a nuestro hijo. Fue un niño planificado totalmente. Y la situación del país empeora. Empeora al punto de que ya había que hacer filas para comprar un paquete de harina pan. O sea, dos libras de harina pan. Tú tenías que pasar desde las 3 de la mañana, 2 de la mañana, para comprarla a las 11 de la mañana. Dios. Irte a tu casa solamente con dos libras de harina. O sea, eras racionalizado también. Eso sí corrías con suerte. De repente te decían, no, hoy vamos a vender, porque te tocaba por día de semana. O sea, no era que tú podías ir todos los días a comprar comida. Si tu terminal de cédula era en uno, por ejemplo, como el mío, tú podías ir los días lunes. Entonces los días lunes podías comprar dos harinas, dos arroz, dos pastas, dos kilos de pasta. Pero si tú llegabas tarde a comprar y ya había muchas más personas que ya habían comprado, tú de repente podías llevar solamente harina. O sea, que tú ibas con la esperanza de tú poder comprar y que si tú llegabas tarde, quizás te ibas solamente con un paquete de harina. Porque a medida que los alimentos se iban acabando, muchas menos personas. Aún teniendo el dinero para comprar. Aún teniendo el dinero para comprar. Ahí habían peleas, habían personas que se desmayaban porque no era fácil. O sea, estás mal alimentado. Además de que estás mal alimentado, también te estás exponiendo al sol. Claro. Estaban los militares. Los militares golpeaban mucho a las personas cuando trataban de coliarse, como decía. Y fue un momento fuerte. Ahí quedo yo embarazada del niño. Yo siento que esa mala alimentación, todo eso me afectó grandemente. Había que hacer filas para comprar pañales. Embarazada, tenías que mostrar la sonografía, demostrando. Aunque tú tuvieses tu barriga, demostrando que estabas embarazada. Fueron momentos muy difíciles. Te estoy hablando del 2016, que fue cuando el niño nació. Nació, nosotros siempre tuvimos el apoyo de una hermana de mi esposo. Ella nos mandó varias cositas para recibir al bebé. Logramos comprarle ciertas cosas, reuniendo, pañales, ropita. El niño nació. Y ahí nos mantuvimos un tiempo. El niño cumplió el año. Ya nosotros sentíamos que Tiago era como muy activo desde que tenía meses de edad. Meses, que tú lo tenías cargado y de repente le agarraba un juguete. O agarraba cualquier cosita y tú se lo quitabas. El niño reaccionaba de una forma diferente. Decías, pero ¿qué pasa? Te decía, no, que tiene mucho carácter el niño. Decía, pero eso no es natural. ¿Qué él hacía? Él se alteraba, él comenzaba a gritar. Y si de repente él te ofrecía una galletita y tú le decías que no, él te la lanzaba. Como que se enojaba. Pero era un niño que ni siquiera hablaba. Yo decía, pero ¿por qué reacciona así? Fue pasando el tiempo. Ahí yo me enfermo. Comienzo con unos dolores muy fuertes en el estómago. Comenzaba a vomitar, me dolía. Iba al médico y me decían que eso era una gastritis. Que era gastritis, que era gastritis. Yo decía, pero es extraño. Yo siento como un dolor por aquí. Hasta que otro día vuelvo y sueño. O sea, tengo como un sueño. Que me dicen, revísate aquí. Y yo fui al otro día al médico. Y digo, revísenme ahí. Porque ahí es que yo tengo algo. Me decían, lo tuyo es gastritis. Y me hicieron una gastroscopia. Eso es un procedimiento muy incómodo. Pero yo digo, revísenme ahí, revísenme ahí. Cuando me dicen, ok, tu vesícula es una piedra. O sea, tu vesícula no sirve. A ti hay que operarte de emergencia. Yo me pongo súper mal. Yo pienso una operación. Mi niño. ¿Quién me lo va a cuidar? Mi mamá. Mi mamá tenía problemas graves de salud. Mi mamá tiene una condición en los pulmones. Tiene una enfermedad también llamada poliglobulia. Eso es un exceso de glóbulos rojos. En el cuerpo ella había que hacerle sangrías. Retirarle sangre. Ponerle líquido. Ella había que nebulizarla cada cierto tiempo. Entonces mi mamá no estaba en condiciones de cuidar al niño. Un día yo llegué al punto de que yo vomitaba sangre. Ya de lo mal que estaba con eso. Porque yo le fui dando largas al asunto. Y yo pensaba que yo me iba a mejorar. Porque el único hospital que me podía operar tenía una bacteria. El único. El único que tenía un quirófano apto para operarme. Tenía una bacteria aparte de que tenía que conseguir todos los insumos para la operación. Desde los yelcos, todas las soluciones, las gasas. Todas esas cosas había que ocuparlas porque no había en el país. Entonces unos familiares del papá de mis hijos. Él es dominicano. Mi esposo nació aquí, pero él fue a Venezuela cuando los dominicanos iban a Venezuela a vivir. Allá criaron a sus cuatro hijos. Entonces esos familiares se enteran de que yo estoy en esa situación de salud. Y dicen, pero llévala a dominicano. Yo no tenía mi pasaporte. Yo lo había solicitado hacía un año atrás. El mío y el del niño. En ese momento el niño tenía un año y tres meses. Yo le solicité el pasaporte cuando tenía tres años. Porque todo el mundo se estaba yendo de Venezuela. Yo decía, en algún momento yo también me tendré que ir porque aquí no hay futuro. Me llega el pasaporte. Justamente cuando estoy con ese problema de salud. Justamente cuando hablo con esas personas, cuando se enteran de la situación. Llegó mi pasaporte. Yo, bueno mamá, yo me voy. Yo me voy a operar, pero yo voy a venir. Yo vengo en seis meses. Le digo, yo vengo en seis meses. Yo me opero, yo trabajo, yo hago algo por allá, consigo dinero y me devuelvo. Ese era mi... ¿Su plan? Ese era mi plan, realmente. Nos enviaron el dinero para pagar los pasajes, todo eso. Cuando llegué aquí me emocioné mucho. Wow, me gustó mucho el país. Todo lo veía como diferente, bonito. Veía muchas estaciones de servicio. Eso me llamó la atención, que allá de donde yo soy no había tantas. Y nada, pasó un día, pasaron dos días. Ya el tercer día de estar aquí me levantó con la noticia de que en Venezuela mi hermano falleció. Él tuvo un accidente en su vehículo. Iba con su compadre, una novia. Había una familia completa junto con él. Y todos fallecieron en el accidente. Ahí yo sentí que me volvía loca, ¿sabes? Sentí que era... Nosotros solamente nos llevábamos un año de vida. Y yo pegaba la cabeza contra la pared, de verdad. O sea, porque yo decía, Dios mío, ¿pero por qué? Yo acabo de salir de Venezuela, ¿por qué me pasa esto? Mi hermano, o sea... Y acabando yo de hablar con él el día antes, que él me decía, ay, yo quiero ir a conocer una dominicana. Y yo, sí, tranquilo, que en estos días tú vienes, no sé qué, aquí. No, vamos a ver. Y pasa eso. Yo, cuando estuve en el aeropuerto, él me llevó. Y me abrazó muy, muy fuerte. Yo digo que ese último abrazo fue así. Como que él sabía que iba a ser la última vez. Porque él siempre vivió su vida de esa manera. Como que era la última vez. Siempre hacía todo así, muy rápido, muy rápido en la vida. Y lamentablemente, bueno, él falleció. Paso por esa crisis. Me pongo peor con la situación de la vesícula. Porque las emociones también me afectaban. Los dolores súper fuertes. Voy al hospital Moscoso Puello. Estaba como recién... Lo habían reparado. Ya estaba en muy buenas condiciones. Ese hospital ahí. Lo habían remodelado. Remodelado, sí. Lo habían remodelado. Estaba muy, muy bien. Me atendieron. Fueron muy amables conmigo. Me ofrecieron hacerme una operación. En vez de la tradicional, por la amparoscopía. Para que no me quedaran tantas cicatrices. Y me recuperara súper rápido. Bien, hicimos todo el proceso. Me opero. Ya ahí, nada. Me voy a la casa. Nosotros vivíamos donde unos familiares de mi esposo. Me voy a la casa. Van pasando los días. Usted mencionó hace rato que... Van pasando los días y tú no vas a trabajar. Tú no vas a hacer. Y yo tenía muchas ganas de trabajar, pero no sabía qué hacer. Mi esposo comenzó a trabajar en una guagua de transporte público. En la ruta de Villamella. Comenzó a trabajar ahí. ¿Manejando? Manejando, sí. Manejando. Le dieron la oportunidad ahí. A pesar de que... O sea, él es dominicano y comenzó a sacar sus papeles, todo eso. Le dieron la oportunidad ahí en la ruta. Comenzó a trabajar. Y a mí se me ocurre. Yo, bueno, me prestaron esta cocina. Déjame poner más empanadas. Y él me puse a hacer empanadas. Él las llevaba a la ruta. Las vendía. Y ese dinero que yo recaudaba ahí en la semana. Iba, recuerdo, al Banco Popular. Y se lo mandaba a mi mamá. Eran como 700 pesos que yo hacía en la semana. Con las empanaditas. Pues la vendía a 25 pesos. Y le mandaba ese dinero a mi mamá. Logré reunirle para comprarle los medicamentos. Los medicamentos de ella súper costosos. Medicamentos para ayudarla a respirar. Súper costosos. Pero todos los sábados lograba mandarle eso. Un día hablando con alguien. Me dicen, ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Y yo, no, yo soy maestra de educación. De educación inicial. Me dicen, en el colegio donde yo trabajo. Están necesitando una maestra. Pero necesitan que tenga título. Y yo le digo, bueno, yo tengo título. Lo que yo no tengo son papeles. Porque, o sea, yo soy venezolana. Y yo no tengo papeles. Pero el título yo lo tengo. Y yo había legalizado mi título. O sea, tenía validez internacional. Yo lo hice hace tiempo previendo la misma situación del país que todo el mundo se estaba yendo. Entonces, ahí voy al colegio. Ellos me hacen la entrevista y les gustó. Y me dicen, empieza el día 10. 10 de agosto. El año escolar inicié al 21. Inicia el día 10. Y de repente me encontré con un trabajo formal. Perdón. Un trabajo formal. Y con la responsabilidad de 40 y un muchachito. La matrícula. Cuando en Venezuela yo había trabajado con 15, 20. Y yo, guau, ¿y qué hago? Me dicen, vas a trabajar con esta muchacha. Ella te va a ayudar. Y fue mi apoyo total. Total, total, total. Porque yo decía, yo no voy a poder con tantos niños. O sea, son 41 muchachitos. Esto es terrible. Ahí me enfrento yo a lo que son las aulas aquí en República Dominicana. Sí, que generalmente están sobrepobladas. Sobrepobladas totalmente. Es muy común. Yo trataba de implementar mucho lo que es la educación constructivista. Lo que nos enseñan en la universidad. De que, ven, vamos a dejar que el niño construya su propio aprendizaje. Pero yo no podía. O sea, no podía. Tenía de repente. O sea, de repente yo comencé como una huevita platanera. ¡Ay, bájate! No hagas esto. No hagas lo otro. No hagas aquello. Y yo misma me sorprendí. Y yo, ¿qué pasó conmigo? Me tuve que adaptar al sistema educativo dominicano. Fue súper fuerte. Pero cuando ya estoy ahí en ese proceso de adaptación. Estoy súper feliz. Me llama mi hermano a las 7 de la mañana. Me dice, mira, mi mamá se murió. O sea, cuatro meses. Después que mi hermano falleció un 30 de abril. Mi mamá falleció el 30 de agosto. Cuatro meses exactos. Yo recibo la noticia. Agarro a mi niño. Me lo llevo al colegio. Más adelante te contaré de su proceso por los colegios. Me lo llevo al colegio. Y ahí me lo llevo allá al colegio. Y me voy a mi trabajo. Llevo al trabajo y me dicen como, ¿te pasa algo? ¿Qué te pasa? No, nada, todo bien. Hago todo mi proceso con los niños. Pero volví y me insistían, ¿te pasa algo? ¿Qué tienes? Yo le digo, es que mi mamá se murió. Pero así, o sea, como muy trancada. Mi mamá se murió. O sea, no, tú tienes que irte. Vete a tu casa. Tú tienes. O sea, yo sentía que si yo me iba a donde yo estaba viviendo, yo me iba a morir también. O sea, yo en un país extraño. No conozco a nadie. Mi hermano se murió. Estoy sola. No tengo dinero. O sea, yo no tenía dónde ir a llorar a mi mamá. Entonces, ahí me refugio mucho en el colegio, en los niños. Comienzo a hacer lo de los tejidos también. Empecé a ofrecer mis tejidos por Marketplace en Facebook. Y la gente me escribía. Y yo les decía, yo entrego en las paradas de metro. Ahí me conocí yo todas las paradas de metro. Todas. Mientras otras personas vendían los zapaticos en 400 pesos, yo los vendía en 200. Yo no sabía de precios, ni de hilos, ni de nada aquí. Yo lo que tenía era ganas de trabajar y de sacar adelante a ese niño. Comencé a vender los zapaticos a ese precio. Me lo pasaba en el metro, de aquí, de allá. Y ahí empiezo yo con mi lucha con Tiago. Voy a buscar a Tiago al colegio. Tiago tiene un golpe. ¿Qué pasó, maestra? No, que el niño se cae por sus propios pies. El niño no está tranquilo. Yo, ¿pero hace sus actividades? No. Yo lo pongo en otro colegio porque donde yo trabajaba no lo recibían todavía a esa edad. Era en párvulo. Pero hace sus actividades me dicen, no, es que tu niño, mientras los otros niños están haciendo sus actividades, tu niño está brincando, o tu niño está gritando, o tu niño quiere jugar. Él no hace caso, él no nos escucha. Pero él se sabe todo. Me decían, él se sabe los colores, él se sabe la forma, él se sabe todo. Bueno, yo converso con mi esposo y le digo, ¿será que el niño está muy chiquito todavía como para estar en un colegio? Vamos a ponerlo en una guardería. Tomamos la decisión en diciembre, lo sacamos del colegio, lo llevamos a la guardería. Lo iba a dejar a la guardería. Y la señora, ah, no, tranquila, no sé qué. Yo tengo niños movidos, yo tengo experiencia. No te preocupes, tu niño va a estar bien. Y yo, bueno. ¿Qué edad tenía él en ese momento? El niño tenía un año y ocho meses. Ah, pequeñito. Un bebé. Un bebé. Cuando me empieza a decir la señora, me dice, tu hijo pega mucho. Es que él ve violencia en la casa, me dice ella. Yo le digo, no, solamente estamos su papá y yo, y su papá y yo nunca hemos discutido. Y jamás su papá, me ha levantado ni siquiera la voz. El niño no ve eso. Entonces, ella me dice, ay, ¿qué estará pasando? ¿Por qué él es así? Él le pega a los niños, él muerde, él no come, él no duerme, él no, nada. O sea, yo, bueno, ¿qué será? Déjame buscar un psicólogo. Déjame buscar un psicólogo porque, o sea, yo siento que el niño es diferente. Un día ya voy a buscarlo a él y ella me dice, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo. No puedo porque tu niño me afecta a los otros niños. No puedo llevar una rutina diaria con él. Tienes que buscar a otra persona. Bueno, ahí estoy yo en ese proceso en el colegio. Con un trabajo nuevo, ¿y yo qué hago? Si dejo el trabajo, me quedo sin dinero, no sé qué hacer. Ahí consigo otra señora. Esa otra señora por lo menos lograba que él comiera. Ella me lo sentaba en una sillita de comer y ella le daba comida. Pero era prácticamente amarrado para que el niño pudiese estar tranquilo. Porque si él se bajaba de ahí, pegaba, se caía, se podía hacer daño. O sea, yo no lo veo como que ella le hizo mal el tenerlo así, sino que fue como la estrategia que ella consiguió para que el niño... Pero literal amarrado. En la sillita de comer con los brochecitos. Que no podía bajarse. Ya él se bajaba cuando yo lo iba a buscar. Ahí digo, bueno, voy donde una psicóloga. La psicóloga me dijo, la que estás loca eres tú. Fueron sus palabras. Yo jamás hablé de locura. Yo jamás hablé de locura. Yo le dije, mire, yo siento que a mi hijo le está pasando algo porque él no se queda tranquilo. Mi hijo, mire, no come, no duerme. Yo lo tengo que tener todo el tiempo agarrado porque él se puede hacer daño. Cuando salimos a la calle no se comporta, no juega con los otros niños. Y ella me dice, la que estás loca eres tú. Y yo le digo, doctora, pero no es cuestión de locura. Es que yo siento que el niño es diferente. Me dice, no. Eso es algo que se llama los terribles dos años. Es una etapa. Tú puedes buscar información. Yo, tú que eres maestra, tú debes saber de eso. Y yo le digo, sí he escuchado algo, pero déjame buscar información. Me pongo información. Dice que los terribles dos años. Sí, los niños toman conciencia de lo que significan no. Y hacen mucho rechazo. Te dicen que no quieren esto. Ellos quieren vestirse solos. Y bueno, esto va a pasar. Esto es un proceso. Esto va a pasar. Él va a mejorar. Yo tenía que sacar al niño. Nosotros vivíamos una tercera y yo bajaba con el niño. Cuando él estaba muy inquieto, yo bajaba con él. Y la gente me decía, ¿qué le pasa? No sé. O sea, está estresado. Recuerdo que dije un día, él está estresado. Me dice, ¿cómo que está estresado? Una buena pela es lo que le hace falta para que se quede quieto. Tú que no sabes controlar a tu muchacho. Eso es lo que pasa. A ti te falta carácter. Tú porque tú eres venezolana. Tú, ustedes son así, muy calladitas. Ustedes no hablan. Deja, busca una ramita. Me decía. Busca una ramita y dale por los pies. Y cuando tú le dices por los pies, el niño va a mejorar. Yo decía, ¿será que lo tengo que hacer? Yo lo hice. ¿Le dio por los pies? Yo le di por los pies. Yo le di por las piernas. O sea, no voy a decir que no lo hice porque la desesperación me llevaba a mí a tratar de que el niño me hiciera caso. Y también como la presión de las personas. La impotencia. Que me decían que yo no tenía control sobre mi hijo. Incluso me decían, ¿y cómo tú siendo maestra, tú no puedes controlar a tu propio hijo? La comprendo. La cuestionaban. ¿Cómo tú vas a decirle a un padre cómo debe tratar a su hijo si tú no puedes tratar al tuyo? Y era como la parte más fuerte porque yo decía, pero es verdad, si yo estudié para esto, ¿por qué yo no puedo controlar a mi hijo? ¿Qué es lo que pasa? Busco ayuda de otra psicóloga. Me dicen que él está muy chiquito. Él está bien. Hay que esperar a que él se integre al sistema educativo. De forma regular. Para ver si el niño tiene algún problema o no. Busco un colegio. Que el colegio tenía una matrícula de 10 niños. O sea, yo trabajo en uno con 40 muchachitos. Obvio, ahí no lo puedo poner. Porque son demasiados. Entonces busco uno con 10 niños que obviamente, si en donde yo trabajo la matrícula costaba 2.000 pesos, ahí donde iba a estar mi hijo, eran 5.000 y pico. Más o menos. Y lo que yo ganaba de sueldo prácticamente era la mitad, el doble, perdón. O sea, que la mitad del sueldo se me iba a ir en el pago del colegio. Yo digo, yo puedo porque yo hago mis tejidos, yo estoy vendiendo zapaticos, de lo que haga de los zapaticos, lo que haga el papá. Vamos a meterlo en ese colegio. Una inversión súper fuerte. Al mes y medio me llama. La psicóloga del colegio. Me dice, tu niño es diferente. Tu niño no hace las actividades. Tu niño se sabe todo, pero tu niño no se queda tranquilo. Tu niño no se sienta. Y tu niño le pega a las niñas, me dicen en ese momento. Yo decía, pero le pega solamente a las niñas. Dice, sí. ¿No será que tú en tu casa estás pasando por violencia y el niño lo está viendo? Dice, pero jamás. Mi oposo nunca me levantó ni siquiera la voz. Jamás él me había levantado la voz. Pero el niño le pegaba a las niñas, a los niños. Ya luego comienza también con los profesores. Entonces nos recomiendan que seamos más amorosos en casa, que nos demostremos más afecto, para que el niño copie esa conducta, que lo llevemos a lugares abiertos. Comenzamos ese proceso ahí. Ya luego de eso entra la pandemia. Él termina sus años con la virtual, con ellos. Entra la pandemia y ahí ya yo no iba a poder mantener una educación para el niño de forma virtual. Porque iba a tener que pagar lo mismo, pero él iba a recibir clases virtuales. Iba hasta con su papá, porque yo tenía que ir a trabajar. Pero en casa, en las clases virtuales, ¿él se concentraba, se sentaba? Con su papá al lado. Sí. Y con su papá con una chancleta ahí. O sea, su gestionado. Ahí. O sea, su papá le decía, tú tienes que atender la clase, tú tienes que hacer tus cosas. Pero el niño era muy, 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 muy inquieto. Él estaba ahí. Su papá tuvo que quedarse en la casa, porque su papá había dejado el trabajo de la guagua y quería vender comida en la calle. Y con lo de la pandemia, todo el mundo encerrado. Ahí nos pusimos a hacer mascarillas. Mascarillas de tela. Mi esposo aprendió a coser. O sea, aprendió, recordó lo básico de la costura. Y comenzamos a vender mascarillas para poder pagar el alquiler, para poder pagar, o sea, todas las cosas. Porque en todo ese periodo de la pandemia, antes de que iniciara la pandemia, a nosotros nos pidieron el apartamento. Cuando yo lo puse a él en ese colegio, yo quedo embarazada de mi hijo más pequeño. Yo tuve un embarazo con él muy delicado. El niño, a los seis meses, boté el tapo mucoso. Empecé con un parto. A los seis meses, o sea, un parto prematuro. No iba a ser un aborto, porque ya el niño estaba formado. Era un parto prematuro y hubo que ponerme un tratamiento con progesterona. Algo súper costoso. Y yo sin seguro médico. Porque no había podido tener ni papeles, ni nada. Sin seguro médico, nada. En la casa. Ya ahí fue pasando el tiempo. El niño nace. Nace Elian David. Así se llama el niño pequeño. Y seguimos ese proceso con Tiago. Ya cuando yo veo el crecimiento de Elian David, yo me sigo dando cuenta de que Tiago es diferente. Porque cosas que Elian David hacía, Tiago no. O sea, de quedarse acostado en la cama tranquilito, si se despertaba. Y al quedarse tranquilo. Tiago no hacía eso. Tiago apenas abría los ojos. Y eso era un terremoto que se levantaba. O sea, él nunca se quedaba tranquilito. Para él dormirse. Dormirlo en brazos. Imposible. Tú te ponías al niño aquí y él empezaba que no. Tú tenías que cargarlo como un saco de papa. O sea, él tenía que estar mirando a todos lados. Siempre. O sea, en una constante actividad. Luego, cuando ya estamos ahí en la casa, recibiendo clases virtuales, todo eso, él empezó a ponerse peor. O sea, empezó a tirar la tablet. Empezó a tirar los libros. Porque, o sea, no quería estar encerrado. Yo digo, bueno, yo lo que voy a hacer es ver si en el colegio me lo reciben de nuevo. Intenté, pero, o sea, ahí decido llevármelo a donde yo trabajo. El peor error de mi vida. O sea, lo peor. Pero yo lo hice porque estaba motivada porque no tenía dinero. O sea, no tenía cómo pagar un lugar. Y yo dije, bueno, la opción es aquí que me dan la oportunidad de traer al niño y no voy a tener que pagar. Eso fue el peor error de mi vida. Ahí justamente ya él estaba en la edad de preprimario. La maestra de preprimario era yo. Mientras yo estaba en aula, él estaba tranquilo, ahí cerca. Apenas yo cruzaba la puerta, eso era un terremoto que pasaba. Y le pegaba a todos los niños, a todos los niños. Y si la profe se le acercaba, ella le daba también. Le tiraba el zafacón. O sea, se transformaba total. Que si no era porque me lo grababan. Yo decía, ese no es mi hijo. Y le decían malas palabras. O sea, palabras que ya él había ido aprendiendo. Decían malas palabras. Y me dijo, Tiago me dijo esto. Y yo, pero ¿cómo? O sea, empiezo a tener quejas de los padres. Hay un niño que se llama Tiago, que hace esto. Hay un niño que se llama Tiago. Y yo, ellos no sabían que Tiago era mi hijo. Porque Tiago siempre me decía, profe Cruz. Él hizo esa distinción. Siempre él entraba al colegio y me decía, profe Cruz, tal cosa. Nunca me dijo mamá. Nunca. Niño muy inteligente, de verdad. Entonces comenzaron las quejas. Y yo dije, yo no lo puedo mantener aquí. Porque entonces está en juego. O sea, está en juego lo que es mi ética profesional. Van a pensar que yo estoy justificando las acciones del niño. Y estoy poniendo en riesgo la integridad de los otros niños también. Porque mi hijo con esta condición puede en cualquier momento hacerle daño a los otros. Ya yo ahí, mira, te hablo de condición. Porque ya yo le estaba tratando como un niño. Aún sin tener un diagnóstico. Porque no me lo habían dado. O sea, yo estaba segura, pero no había habido alguien que dijera, mira, tu niño tiene esto. Y ahí como fueron las crisis más fuertes, me dijeron, hay un lugar que se llama rehabilitación. Llévalo ahí, que te lo van a ayudar. Voy a rehabilitación. Y yo, efectivamente, con todo lo que yo le conté a la doctora, con todo lo que ella pudo evidenciar del niño, ahí en la consulta. Ella me dijo, tu hijo tiene un caso grave de TDAH. Ahí es que yo escucho el término, no que lo escucho, sino que lo acepto. Ya, me dijeron, ya hubo alguien, un profesional, que dijo lo que yo vengo pensando desde hace tiempo. El TDAH afecta lo que es el control de los impulsos. Dice que es por factores genéticos, que es probable que su papá, en este caso, haya sido un niño también diagnosticado. Y eso afecta como los genes que están encargados de la maduración del lóbulo frontal, que es lo que se encarga, de controlar los impulsos. Por eso vemos los niños que se suben, que brincan, que de repente te hacen preguntas como Tiago. Mamá, ¿qué pasa si yo me tiro de aquí arriba? Estamos en una segunda. O sea, es su curiosidad saber qué pasa si él se tira de ahí. Entonces, ¿cómo hacerle entender a un niño con esa condición de que si tú te tiras de ahí, ya, tienes que mantenerlo ahí agarrado? Yo salía con Tiago a la calle y era ahí agarrado porque él se mandaba a correr. Yo no podía ir con mi hijo a un cumpleaños. Yo lo intentaba porque yo decía, a él hay que integrarlo, a él hay que llevarlo, él tiene que socializar. Y yo veía que la gente lo miraba mal. Y criticaban y decían, no puede con él. Mira, mira, eso lo que le hace falta es una pela, que le den. Y eso mismo me hacía también yo pegarle. Porque yo, me está dejando en vergüenza en la calle. Y de paso en un barrio donde todo el mundo sabía, ella es la maestra. Entonces, ella es la que le está dando clase a mi hijo, la que no puede controlar a su muchacho. Y la gente no entendía la condición que el niño tenía, ¿sabes? Y yo me sentía muy frustrada. Ahí en rehabilitación le hacen el diagnóstico. Y me ponen una terapia para dentro de dos meses. Sigue pasando el tiempo. ¿Y yo qué hago con el niño mientras voy a trabajar? Busco una guardería. Yo le explico a la muchacha. Y pongo a mi hijo como lo peor. O sea, yo incluso hasta exageré las cosas que el niño hacía. Para que ella supiera que el niño era fuerte. Y me decía, tranquila, nosotros estamos acostumbrados a tratar con niños así. Nosotros vamos a poder con él, él no va a poder con nosotras. Tranquila, quédate quieta, déjalo. Lo dejo el primer día. Bien. El segundo día. ¿Cómo estuvo el niño? Ah, estuvo muy activo, pero nosotros sabemos cómo tratar con él. Yo decía, oye, tengo miedo. Al tercer día yo le dije a mi compañera, tengo miedo. Porque Tiago no ha hecho nada. Yo siento que me van a llamar. Efectivamente. Estaba yo entrando a una reunión y me llaman. Madre, por favor, venga a buscar al niño. Que estamos evacuando a todos los niños de la guardería. ¿Evacuando? Evacuando. Ese fue el término que ella utilizó. Yo digo, pero ¿qué pasó? Su hijo provocó una gran inundación aquí. Y todos los niños están en peligro. Wow. Llama a su papá. Mira, no sé qué fue lo que pasó. El niño hizo un desastre. Pasa todo. Mi esposo buscó a alguien. Arreglaron las llaves. La cosa, lo que el niño había roto. Yo, wow, me sentí súper mal. Y yo, Dios mío, yo no voy a poder dejarlo en ningún lado. Yo tengo que dejar mi trabajo. ¿Pero cómo dejar mi trabajo? Si con mi trabajo era que manteníamos el alquiler. La casa, las cosas. Porque el sueldo de mi esposo era, o sea, lo que él picaba, como dice. Cuando yo me pongo a conversar con el niño, le digo, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué tú rompiste esa llave? Alguien que yo le comento me dice, ¿dónde estaba tu hijo cuando él rompió esa llave? Y ahí es como que yo caigo en cuenta. Y le empiezo a preguntar al niño, mi amor, ¿dónde estaba esa llave? Y él me dice que la llave estaba en un clóset. Al niño la encerraron en un clóset. Para poder controlar la impulsividad de él, el niño estaba encerrado en un clóset. Él en su desesperación para salir de ahí. Comenzó como a agarrar, a jalar, a hacer. Y rompe la llave. Cuando rompe la llave, todo se comienza a mojar, todo eso. Y me dicen que no, que no lo lleve. Pero yo en todo momento, yo decía, es que el niño se portó mal. Hasta que me hicieron ver que no fue él, que fue que lo encerraron. Y por eso él tuvo esa acción. Voy a rehabilitación de nuevo. Y me dice a tu niño, hay que tratarlo con un psiquiatra. Porque tu niño necesita medicamentos. Y yo decía, wow. Y me dijo, lo que tiene son cinco años. ¿Cómo yo le voy a dar medicamentos a un niño tan chiquito? Nada. Ella me habla de los medicamentos. Me dice, mira, le vamos a mandar este y le vamos a mandar este. Este lo ayuda a calmarse y este lo ayuda a pensar. Yo digo, bueno, de los dos, este me cuesta cinco mil. Este me cuesta ochocientos. Vamos a comprarle. El que lo ayuda a calmarse. Cuesta ochocientos. Para ver si empezamos y vemos si realmente el niño va mejorando. Digo, vamos a ponerlo en alguna actividad. Traté de ponerlo en béisbol. Le dio con el bate al entrenador. No duró ni una hora ahí con él. Ni una hora. Lo pongo en fútbol. Me dicen, tu niño no sigue reglas. No lo podemos tener aquí. Esto es imposible. Tráelo cuando el tema es grande. Promocionan un campamento musical con una psicóloga muy famosa. Y yo digo, ay, déjame llevarlo ahí. Porque una psicóloga ya tiene que saber cómo va a tratar con el niño. Yo me tenía que sentar en la escalera. Esperar que ella me llamara. Y me decía, ven, ven a buscarlo porque el niño está alterado. Yo decía, ya, ¿qué hago? O sea, ¿qué va a ser de mi hijo en un futuro? Si mi hijo ahora con cinco años se está comportando así. Me dicen, vamos a darle terapia, terapia conductual. Pero las terapias me las programa cada dos meses. Yo, ¿cómo avanza un niño con una terapia cada dos meses? Comienzo a buscar ya a nivel privado. A mi otro niño yo lo tenía en una guardería. Y ellos tienen un espacio que yo le doy gracias a Dios y a ese centro, a la señora Cristina, a todos los que han tratado a mi hijo ahí. Ellos me ofrecen un servicio de psicología, terapia conductual, tener al niño allí. Pero me lo ofrecen por el precio de 18 mil pesos. O sea, eso es lo que vale realmente un tratamiento. O sea, a mí me parecía exorbitante porque era mucho más de lo que yo ganaba al mes. Entonces, tener que pagar eso en terapia, yo decía, wow, ni tejiendo yo la noche entera yo puedo pagar algo así. Pero los familiares, viendo la situación de lo que estaba pasando con el niño, me dicen, mételo, va a ser tres meses, porque tres meses era lo que quedaba ya de año escolar. Va a ser tres meses, seguramente el niño va a mejorar ya con su tratamiento, dándole su tratamiento, su terapia. El niño va a mejorar, todo va a ir bien. Y yo, bueno, sí, me ayudaron a costear ese tratamiento por tres meses. Y inscribo al niño nuevamente en ese colegio donde él hizo el primer año. Que te hablé de, que luego lo terminó virtual. Yo voy, ellos me dicen, bueno, lo podemos aceptar, pero siempre y cuando tú lo estés llevando a su terapia. Porque sabemos que él es un niño que se mueve mucho, nosotros lo conocemos, nosotros lo queremos mucho. Tú, tráelo, que nosotros lo controlamos aquí. Bien. Con toda la confianza del mundo, hago mi inversión nuevamente. Vamos con otro año escolar. Me empieza ya primero, pero yo vengo luchando párvulo, pre-kínder, kínder, pre-primario, ya estamos en primero. Ya el niño ha cumplido seis años, cumplió seis años ya. Empezamos ahí inmediatamente, eso era un comentario cada vez que yo llegaba. Tiago hizo, Tiago pegó, Tiago, madre, pero usted lo está llevando a terapia. Y yo, sí, yo lo estoy llevando. Y él tiene un tratamiento, pero no estamos notando avances. El niño hacía sus actividades, sí, pero a nivel de comportamiento era terrible. Hasta que ya llega diciembre y me llaman por teléfono. Siempre que yo llegaba a buscar, el niño estaba fuera del aula. Fuera del aula porque él afectaba el aprendizaje de los demás niños. Entonces, Tiago estaba siempre fuera del aula. Él hacía sus actividades afuera, en otro espacio con la directora. La directora del centro lo controlaba. Ella, recuerdo que me hizo una anécdota de que ella le puso un video donde le mostraba que un niño se convertía en un monstruo. Y que ella le decía, yo no quiero que tú seas un monstruo. Y Tiago a eso se le quedó tan grabado, que él me decía, en mi colegio dicen que yo soy un monstruo, que yo soy un niño, que yo soy un niño malo. Y un día me dijo, mamá, yo ya estoy cansado de pedirle a Dios yo ser un niño bueno. Yo quiero ser bueno, yo no quiero ser un niño malo, como me dicen en mi colegio, ¿sabes? Y él estaba llorando, él estaba como desesperado, porque él me decía, yo quiero ser bueno, yo me quiero portar bien. Nada, llegó diciembre, estábamos con lo de los preparativos, las actividades de diciembre. Y me encerraron totalmente. Me dieron, nosotros le vamos a solicitar una maestra sombra para el niño. O sea, él va a venir al colegio, pero él va a venir con esa maestra sombra para que ella esté vigilante de que el niño no le pegue a los demás y él pueda ir aprendiendo. Y yo, pero ¿y cómo pago yo una maestra sombra? Si yo estoy pagando colegio, un colegio, ¿y cómo voy a pagar una maestra sombra para que esté con el niño dentro del colegio? Así es que ya no podemos. Todos los profesores hicieron una reunión y se negaron a dar clase hasta que el niño o no esté, lo dijeron así, o no esté o venga la maestra sombra. O sea, ¿sabes que en un colegio, no sé cuántos maestros habrían ahí, 20, 30? Ningún maestro sabía lidiar con un niño con TDAH. Ningún maestro podía controlar al niño. Recuerdo en una conversación con el portero de la institución, me dice, wow, pero su niño se mueve mucho, su niño sí tiene problemas aquí. Debe ser difícil estar con un muchachito así. ¿Por qué esos niños así malcriados? Mire que nadie los quiere. El portero de la institución. Y yo le empecé a hablar. Yo le dije, mi niño tiene una condición. Él terminó pidiéndome disculpas. Pero a eso es lo que nos enfrentamos, por el desconocimiento que hay. Hay mucho desconocimiento. Aquí la gente no conoce lo que es el trastorno por déficit de atención. Simplemente lo asocian a que son niños malcriados y ya. Así es. Ahí hablo con Cristina. Le digo, Cristina, yo quisiera tener al niño en el colegio. Te estoy hablando ya reciente de diciembre. Yo quisiera tener al niño en el colegio con ustedes, pero yo no puedo pagar 18 mil pesos al mes porque se me hace imposible. O sea, mi sueldo no llega ahí. Con eso te digo. Con lo que yo gano en mi colegio, en donde yo trabajo, no llega ahí. Y con lo que hago en los tejidos, o sea, puede ser algo variable. Puede ser que en un mes yo tenga muchos clientes y me vaya bien. Pero al otro mes no, entonces no. Pero además hay que comer, hay que pagar renta. Tienes otro hijo. El gasto de la guardería de Elian, el gasto de la casa, el gasto de los servicios. Cristina me dice que no. O sea, yo lo más que puedo hacer por ti es cobrarte este plan. Te voy a ofrecer este plan que tiene, digamos, cuatro terapias a la semana. Y ese plan cuesta tanto, pero yo te lo voy a dejar a ti como si fuera el plan más económico. Porque tú tienes otro niño y entiendo la situación. Y ahí estamos con Tiago. Tiago en menos de un mes logró mejorar una situación que tenía en el lenguaje. A Tiago me lo incluyeron de una forma que el niño ha dado un cambio. Y me dice, mamá, estoy feliz. Yo estoy feliz. A mí en mi colegio me quieren. Mis tías son muy buenas conmigo. Tiago me intercambiaba la C por la T. Tiago me intercambiaba la F por la P. Ahora mismo el orgulloso le dice a cualquiera. Mira, ya yo digo Sase, sí, sosú. Y en mi colegio son buenos. Hace poco me mandaron un video de él leyendo la palabra. Haciendo la oración del día. Y yo dije, guau, qué bonito es encontrarme con personas que de verdad acepten a mi hijo con su condición. Y lo estén tratando con tanto amor. Por eso yo digo, ese centro me salvó la vida. Porque mira todo lo que yo vengo pasando con el niño. Claro. ¿Cómo se llama ese centro, Cruz? Se llama Kids Place. ¿Dónde queda? Queda en Pantoja. La directora se llama Cristina. Es verdad que sería excelente dar a conocer que ella trabaja con niños. Ellos trabajan con niños autistas. Tienen un equipo. De lo mejor son muy cariñosos. Están muy preparados. La psicóloga María. Ellos tienen psiquiatra. Tienen un equipo de especialistas. Y están también integrando más cosas. Ahora tienen ballet, karate. Kids Place. Kids Place. Lo que pasa es que la mayoría de los centros educativos no están preparados para atender a niños con diferentes condiciones. No tienen el personal. Por ejemplo, tú eres maestra. Pero no estás capacitada para trabajar con un niño con estas características. Eso mismo le pasa a todas esas maestras y maestros que están en los centros educativos. Y eso es en el nivel privado, que son colegios. Imagínate que es peor todavía a nivel público. Incluso en los centros del Estado, en los CAI, en los CAI, tampoco hay personas con esas cualificaciones para trabajar con estos niños. Eso lo dificulta absolutamente todo. Desde que tu niño llega a un espacio donde sí hay personas que tienen la capacidad, la preparación, la experiencia. Entonces todo, todo cambia. Pero lamentablemente, y ahí es donde está lo complicado para personas como tú, escasos recursos, como la mayoría. Porque algo que está pasando últimamente y que me llama mucho la atención y quiero decirlo aquí, es que veo a muchos niños que son hijos de familias de escasos recursos que tienen estas condiciones. Cada vez son más frecuentes. Entonces sale muy costoso. Por eso hay muchos niños que nunca son diagnosticados, nunca son tratados, que no logran adaptarse. Entonces tú lo ves que como no tienen otra forma, lo único que saben hacer es comportarse de forma violenta. Pero no es porque quieren hacerlo, es porque no encuentran la manera de expresarse y de canalizar toda la energía que tienen. Exactamente. Hay mucho desconocimiento. Los centros que trabajan con niños especiales son súper costosos porque yo estuve investigando y iban más allá de 24, 25 mil pesos. Además de que te piden que pagues por lo menos 10 mil pesos para hacer la prueba, para ver si te lo aceptan. Y es una prueba de tres días. Te piden una serie de diagnósticos que lo tienen que hacer los médicos de ellos. O sea, si tú vas con un diagnóstico, ellos dudan del diagnóstico que tú llevas y ellos tienen que hacerle una evaluación por su cuenta a los niños. Entonces, en vista de que yo estoy en esa situación con él, es que me gano una mesa para participar en un bazar en Acrópolis. En un premio de estos de Instagram me etiquetaron las amigas mías que tejen y me gano el premio. Yo digo, bueno, ¿y qué llevo yo? Porque faltan dos días y ¿qué es lo que voy a hacer? Y me pongo a hacer llavero. Hice un llaverito de un girasol, hice un llaverito de un arco iris. Y cuando estoy yo tejiendo, yo digo, pero yo debería vender estos llaveros. Si yo vendo 10 llaveros, si los vendo de 100 pesos, son mil pesos. Y yo puedo reunir así para pagarle el colegio al niño. Porque, o sea, no tengo ayuda. Nosotros hemos tenido unos familiares que han sido muy, muy, muy buenos con nosotros. Nos han ayudado mucho, pero cada quien tiene sus problemas. Y si fuera que mi hijo tuviera una situación de un mes, está bien, me pueden ayudar. Pero esto es crónico. Porque el TDAH no se cura. El TDAH se controla. Se canalizan esas energías. Los niños que puedan participar en actividades. A mí me han dicho, ponga a tu hijo en natación. ¿Cómo pongo a mi hijo en natación? Yo vivo en Pantoja para yo trasladarme hasta el Olímpico. Y lo que, o sea, todo lo que conlleva eso, toda la cantidad de dinero para yo moverme de un lado al otro con él y con el hermanito. Porque eso no, yo no tengo un vehículo para mover y llevarlo. Y aparte, ¿estará ya preparado para poder participar en otro lugar o me lo van a rechazar de nuevo? Yo pienso que lo más importante en este momento para ti, para tu hijo, para tu familia, es que él pueda seguir en el tratamiento durante el mayor tiempo posible. Para ver qué tanto puede controlarse y aprender. Porque luego que él esté más grande, que ya esté consciente, es diferente. Porque ya él mismo va a aprender de alguna manera a cómo manejar esas situaciones. Eso lo va a aprender. Y yo creo que es a lo que ustedes están aspirando. Pero para eso tiene que mantenerse durante el mayor tiempo posible en los tratamientos. Exactamente. Por eso es que me surge esa idea de lo de los llaveros. Que yo digo, bueno, si yo vendo 10 llaveros, son mil. Yo puedo hacer, a cada persona que yo conozca. Estos llaveros, ¿verdad? Sí, son estos llaveros. Son estos llaveros, diferentes modelos de arco iris, de sandía. También hacemos zapatitos estilo combre, estilo vadidas, con todas esas. Para niños, ¿verdad? Sí, para bebés. Para bebés. Toda esa característica. En las redes sociales estamos como tejidos cuches. Pueden encontrar y hacer sus pedidos. Pero yo pienso que si yo pudiese colocar mi llavero en lugares estratégicos, o sea, personas donde vayan muchos clientes, que ellos me puedan ayudar con la venta, yo pienso que puedo crearle un fondo al niño para mantenerle su tratamiento. Porque no es solamente lo de la terapia. Es la consulta con la psiquiatra, que son cinco mil y algo. Pero por el centro ellos me lo dejan más económico. Es el costo del medicamento, que tenemos un inconveniente con el seguro del niño. Pero igual el seguro médico que yo tengo me da solamente para siete, ocho mil pesos de medicamentos anuales. Y el medicamento del niño vale cuatro mil. Entonces como que ahí no hay mucho apoyo, ¿no? Y es algo que es recurrente. Es todos los meses que hay como tratamiento. Todos los meses paga terapia. Todos los meses. O sea, un gasto increíble. Pero yo confío que con esa iniciativa de los llaveros, con los pedidos, también tengo un canal de YouTube donde enseño a tejer gratis. Pienso que podemos ayudar al niño. Sí, yo pienso que sí. Vamos a dejar los contactos de Cruz ahí en la descripción de este video. La idea es que usted vea esta entrevista. Si usted siente que puede aportar esta causa, entonces puede comunicarse con Cruz para adquirir cualquiera de las cosas que ya hace. Los llaveritos, los zapatitos y compartir el video también. Compartir el contacto de ella durante la entrevista. Aparecido a la cuenta de Instagram de Cruz. Es una causa noble. Es una causa importante. Imagínate que fueras tú que estuvieras en esta misma situación y no tuvieras los medios para poder costear el tratamiento de tu hijo que tiene esta condición. Así que yo de verdad que invito a todo el que pueda que se sume a la causa. Nosotros vamos a dejar los contactos de ella en la descripción. Usted en la parte de abajo aquí en YouTube, donde dice descripción, ahí hay un resumito de quién es Cruz. El contacto de teléfono de ella para que usted la busque. Y en la entrevista también ha aparecido durante todo este rato que llevamos conversando la cuenta de Instagram de ella, de Tejido Cuchi, para que usted vaya también por ahí, vea el trabajo que ella hace, la apoye, la escriba directamente. La idea es que podamos unirnos, sumarnos a esta causa. Y yo espero tener noticias muy positivas de Tiago en los próximos meses. Así es. Yo para finalizar la entrevista quisiera recomendarle a todas las personas que vean que su niño tiene una conducta diferente, que los llamen mucho del colegio y les digan, mira, está pasando esto, el niño pega. Tomen acción, tomen acción, busquen ayuda, porque hay algo que se llama TDAH, que es real, que afecta, oye, a un 7% de los niños. O sea, estamos hablando de que en cada aula es probable que haya un niño con TDAH. Entonces, debemos tomar acción, debemos canalizar eso para que en el futuro ese exceso de energía no vaya de forma negativa. porque si escuchas muchas entrevistas de personas que han tenido un pasado, siempre inician con padres, con dificultad en el hogar, un hogar disfuncional, con niños que no asistían al colegio, con niños que tenían ese exceso de energía, con niños que no participaron, digamos, en actividades familiares, que, ¿sabes?, no tomaron acción sus papás, simplemente se dejaron llevar. Busca una ramita y dale una pela, porque así él se va a arreglar. Y así se incrementa el problema. Entonces, tomen acción, busquen ayuda, no solamente se queden con la parte de rehabilitación. Hagan un esfuerzo, vendan empanadas, vendan arepas, lo que sea, por ir a una consulta privada, porque los médicos ayudan realmente. Y hay centros como el que está mi hijo ahora, que pueden ayudar a sus niños bastante. Muy bien, ahí está el llamado de Cruz. Así que ya lo saben, los contactos están en la descripción. Y durante toda la entrevista ha aparecido la cuenta de Instagram de ella. Muchas gracias, Cruz. Gracias. Señores, a ustedes, como siempre, decirles que son parte fundamental de este proyecto. Ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana. No olviden suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y activen las notificaciones para que siempre estén ahí, en primera fila, disfrutando del mejor contenido. Nosotros, como siempre, nos veremos en la próxima. Bye bye.